muy buenos días mis lindos amigos y amigas cómo están espero y estén felices levantaditos ya con su cafecito delicioso preparado listos para comenzar este día ya estoy aquí afuera del trabajito esperando a que abran pues dejen les platico algo ahorita que estamos aquí con un poquito de tiempo les platico que ayer me gritaron ayer me regañaron una señora que parecía que era de rusia les digo porque tiene el acento así muy tenía su acento así muy pesado pues y alta güera la señora y yo les digo que parecía como que era de rusia porque yo tenía una amiga que era de rusia y idéntica idéntica el mismo acentito todo entró a la tienda a comprar dos pares de zapatos y una bolsa y la bolsita pues estaba así delgadita así que todo cabía en una bolsa puse los zapatos abajo y le eché la bolsa arriba cuando de repente entra para adentro otra vez de la tienda iba bien enojada y dijo que yo le eché a perder su bolsa que porque de la de la parte que uno se cuelga de aquí estaba doblado y dice yo nunca compraría una bolsa doblada tú me la echaste a perder cuando aventaste todo en la bolsa y pues que hice como buena empleada le pedí disculpas porque pues es lo que tenemos que hacer verdad si metemos la pata pedimos disculpas y le dije pero es que sabes que me dijo debiste de haberme echado cara cada cosa separada en una bolsa y le digo es que estoy siguiendo las reglas que nos pone la corporación otra vez la corporación como les digo todo lo que hacemos aquí los empleados de bros no es porque queramos no es porque les queremos dar la contra sino porque la corporación nos tiene ciertas reglas le digo y lo que ellos quieren es que pongamos todo en una bolsa así que si a ustedes les ha pasado que van a bros y de repente les echan todo en una bolsa no es culpa del empleado el empleado no quiere aventarles todo en una bolsa ya si el cliente quiere que se lo avientemos en bolsa separada pues el cliente nos deja saber o nos dice y pues nosotros ya se lo echamos en bolsa separada solo le dije a la siguiente le digo yo nada más estoy siguiendo las reglas de la corporación lo que nos dicen a nosotros que hagamos a la siguiente nada más dime antes de que yo te eche tus cosas a la bolsa que claro yo ya me voy a acordar no ya ya con la grita que me puso la señora donde la mire el resto de mi vida me voy a acordar de ella pues bueno ya regresé la bolsa porque ya no la quería porque dijo que estaba dañada que sus zapatos ya estaban dañados que todo estaba dañado pues así que le eché a perder toda su mercancía a la pobre señora pero pues como les digo mis amigos si ustedes quieren su mercancía separada díganle a los cajeros o a las personas que los atiendan que se las echen en bolsa separada así que les platico eso y si ya cuando se fue me dijo la señora que estaba atrás de ella estás bien y le dije sí porque dice ay es que si yo quedé enfadada que estoy acá enfrente atrás de ti es que la señora me repitió las cosas como 20 veces pues cada cosa y la hace ahora ya me imagino tú y le digo no yo ya estoy acostumbrada para mí es algo que de repente como les digo tiene que tener una piel bien gruesa tiene que tener aguante porque muchas veces ser calmado calmarse yo no soy calmada pero me calmo en el trabajo yo sé que ahí estamos para servirle a la gente para los que quieran trabajar y ahora acuérdense nos van a gritar nos van a decir cosas pero nada más con que se le resbalen a uno que sepa uno que es el trabajo de uno y pues tiene que aguantar y nada más disculparse pero si yo entiendo a la señora no si a lo mejor si si se le maltrató su bolsita de alguna parte pero pues tenemos que seguir lo que nos dicen a nosotros acá así que acuérdense mis amigas pidan que les pongan las cosas en bolsa separada para que no se les echen a perder su producto si ustedes piensan que a lo mejor se les va a echar a perder bueno ya me tengo que ir después de haberles ya parele ya ven por andar haciendo burla ya me dio hasta tos pues bueno ya me voy a trabajar ni modo nada más me río amigas y hago burla porque pues ni modo no hay de otra ya me tengo que ir los miro hasta el ratito adiós pues miren mis amigos y amigas vamos a hacer algo súper divertido les voy a enseñar primero los zapatos de la rose que están estos nike en gris y rosado con blanco súper preciosos hermosos me encantan por 34.99 déjenlos pongo aquí cerquitas de este anaquil junto a estos otros que están aquí pero miren nada más me encanta lo bello que se les mira el símbolo del nike en rosita no se me encantaron estos zapatos están bellísimos se me hacen muy femeninos y luego que están estos otros por 34.99 y estos son dkny en blanco y negro también preciosos y luego que están estos otros por 39.99 miren qué preciosura de color estos son tamaños 7 y estos son adidas amigos esta es la temporada de ir a ross por zapato atlético porque es cuando se llena la tienda y unas bellezas de zapatos como les digo hay muchísimo de dónde escoger miren aquí me encontré estos sketchos revuelto entre los zapatos de mujer en un rosado también con gris y blanco por 22.99 creo que estos son los colores que se están usando mucho ahorita los rosados con los grises y los blancos juntos pero qué preciosura de zapatos eh a mi chiclecito casi siempre le compro sketchos porque como les digo son súper confortables para caminar aquí están otros sketchos en blanco y negro estos si son de mujer pero miren están un poquito diferentes a lo que estoy acostumbrada a ver de sketchos miren es es algo totalmente pues diferente estos están por dejen miro el precio no puedo agarrar con una mano el teléfono y con otra los zapatos por 24.99 precio original 34.99 así que estos ya están rebajados en etiqueta rosa aquí están estos preciosos nike renew en gris y amarillo parece que también tiene como un azulito verdad por 49.99 mis amigas estos los he mirado en línea por hasta 99 de 99 a 110 dólares que los están vendiendo están bellísimos pero caritos también por fuera miren aquí están estos otros nike por 39.99 está preciosos el color casi me recuerda como una tuna la verdad para serles honestos pero el color de las tunas se me hace súper precioso estos son tamaños 7 y medio preciosos los zapatos hermosos como les digo puma ha empezado a hacer unos zapatos súper bellos estos están por 27.99 miren qué hermosos tamaños 7 y medio la combinación de colores está bellísima como les digo puma se ha volado de barda con estos últimos diseños que han salido hermosos aquí están otros y miren me encanta este loguito chiquitito que tiene ahí en color lima verde se puede decir por 39.99 miren qué preciosos son tamaños 7 y medio miren qué preciosos son tamaños 7 y medio como les digo hermosísimos buen trabajo a puma que está compitiendo muy bien con todas las otras compañías el último par de zapatos que les voy a enseñar aquí en Ross van a ser estos Michael Kors chanclitas de tamaño 7 miren qué bonitas están hermosísimas para andar en la casa hasta para salirme las pondría yo 29.99 miren qué bonitas están hermosas me encanta lo brillosito bueno pues ya estamos ahora en la didi's discount store y miren vamos a empezar con estas sandalitas de la marca GBG estas están por 16.99 están bonitas también tamaño 6 y medio muy bonito el color me encantó aquí están estos adidas por 44.99 están en blanco y negro muy bonitas los zapatos también me encantan pues como les digo el blanco y negro es la combinación más segura para cualquier cosa que se quiera poner uno aquí están estos pumas en verde oliva y blanco preciosos por 29.99 ya está el precio rebajado y miren adentro tienen esponjita que los hace mucho más cómodos memory foam o como le dicen la esponjita de memoria precio original estaban a 37.99 antes de ser rebajados están preciosos me encantaron estos aquí están estos nike zooms en gris y blanco muy preciosos por 49.99 hermosos los zapatos me encantaron estos mis amigos y amigas yo los encontré en amazon en línea por 105 dólares así que aquí es un muy buen precio en lo que se los está dando didi's miren estas bellezas que me encontré aquí por 39.99 adidas en blanco completamente si fueran mi número me los compraba pero estos son tamaños 8 preciosos los zapatos me encanta lo blanco pero como les digo casi no lo compro porque se ensucia súper rápido y luego mi princesa quiere que les enseñe estos guarachitos en dorado por 15.99 le encantaron a ella tamaño 8.5 muy bonitos a ella le encanta todo lo que brilla está igual que su mamá preciosos los guarachitos tienen muy buen gusto aquí están estos nike zooms en color salmón rosadito está entre salmón y rosadito con un azulito por 39.99 muy bonitos los zapatos también estos están un poquito diferentes pero pues también muy bonitos estos son tamaño 9 hasta ahorita he encontrado varios zapatos que me han gustado aquí en la didi's también aquí están estos nike todos en blanco y negro por 29.99 estos los encontré en línea por 60 dólares así que por la mitad de precio muy bonitos los zapatos también están súper livianitos y se miran muy confortables y aquí están estos pumas sandalia puma tamaño 8 por sólo 12.99 de estas tenemos muchísimas de diferentes colores en rosadito y ahorita aquí estoy en la sección de sandalias de didi's y me fijo que tienen muchísima marca nautica tienen muchísima marca bebé pero miren estas nauticas están preciosas un poquito un poquito se me figuran como que fueran para hombre pero están en la sección de mujer así que creo que son de mujer tienen muchas sandalitas pero como pueden mirar ustedes hay más marca de esta bebé noto que didi's tiene muchísimo esta marca muchísimas nauticas muchísimas marca también esta us polo que son marcas que no miro tanto en rosadito aquí las tenemos pero no las miro tanto como las tienen aquí miren estas us polo están por 6.99 así que en sandalias creo que Ross tendría más selección que aquí aquí están estas nike que también parece que mire un par de estos en Ross por 19.99 y estaban también por el mismo precio muy confortable se siente la esponjita ahí muy creo que son similares pues así que miren esto fue lo que se terminó comprando esta princesa le encantó esta mochilita también no tiene no sabemos qué marca es pero estaba como por 14 dólares y le encantó para echar su teléfono y y y